Es este el primer año de servicio de Juan Pablo como trabajador de la salud. Pese a su corta edad, ya ha vivido grandes experiencias dentro del sector, porque además de haber ejercido la estomatología en áreas no urbanas, ahora ha tenido que enfrentar en primera línea la COVID. En tiempos de contingencia he desarrollado la labor de trabajar en Zona Roja, en el Silberto Álvarez Arocha, en el IPBC, y ahora estoy encargado de la dirección de Zona Verde, en el centro de aislamiento de La Che Guevara, en el reparto del Golfo. Es importante que sepan que nosotros aquí tenemos una exposición muy grande al virus, porque cuando estás en Zona Roja, estás en contacto directo con los pacientes, ya sean positivos o contactos, estás directamente en contacto. Uno se pone al riesgo porque el paciente puede ser indisciplinado, se baja el nasobujo, estornuda, toca aquí, toca allá. Cuenta que en los centros de aislamiento le tocó asistir, cuidar y llorar con los pacientes. A tesora, entre sus gratos recuerdos, el haber acompañado, por ejemplo, a un par de hermanitas que estuvieron aisladas de sus padres, o a un adolescente que cumplió sus 15 primaveras sin el abrazo de la familia. Entonces, dice, fue médico y amigo a la vez, pero un amigo que igual se expuso al virus, y por eso hoy es parte de los trabajadores incluidos en el estudio de intervención del candidato vacunal, Agdala. Agdala para mí es un orgullo, porque Cuba, siendo un país del tercer mundo que lo somos, tiene una medicina sumamente desarrollada. Tenemos científicos de primer nivel, y que tengamos cinco proyectos de vacunas, eso nadie lo tiene. Hijo de dos extraordinarios comunicadores, Juan Pablo también es un poco consejero, por eso deja un mensaje a la comunidad granmense y cubana. Confiarse es un problema, yo vi muchas personas indisciplinadas que no se cuidaban en los centros de aislamiento, y veía otras que sí se cuidaban, y como era bastante incómodo ver esas personas que no se cuidaban, porque al no cuidarse ellos no cuidan al demás, es como que no le importa al demás. Si a ti no te importas tú, es un problema tuyo, pero por favor cuida a los demás, tienes que cuidar al prójimo que sí se quiere cuidar, porque ese tiene primos, tiene hermanos, tiene hijos, tiene abuelos, tiene tíos y sobrinos. Es algo que deberíamos llamar la atención, no debemos confiarnos aún ya en este proceso de Aldala, porque si nos confiamos podemos entrar en un riesgo para nuestra familia. Así se despidió de la Cámara, con el verbo atinado y el sentido común de un profesional responsable y a la vista competente. Catiusca León, en directo.